A superar, yo no sé por qué tú has jugado con mi cariño y te lo sigo yo Terminamos a día siguiente y vuelvo a buscarme Y con todo, con todo, con todo y con más jodarte Y con todo, se va a vivir en el baileador Paranigame de salvo tu cariño Paranigame de salvo tu cariño Paranigame de salvo tu cariño Terminamos a día siguiente y vuelvo a buscarme Terminamos a día siguiente y vuelvo a buscarme Paranigame de salvo tu cariño ¡Vamos! 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 Paranigame de salvo tu cariño ¡Bravo! ¡No! ¡No ganas un poco! ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¡Cuidénteme! ¡Que no perdí ese tramo por todo lo que te dé! Es que tú estabas muy lejos y yo fui desesperado. Me guarda ese tiempo me entiendo en lo pasado. Sabes lo que es que te quiero de ti estoy enamorado. Y tu amor no quiero volver a ser. No te separe de mí no me dejes otra vez. Quiero yo una esperación mejor para que no estés sin tú de lo que sucedió. ¡Bravo! 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 Estaba... estaba... estaba en un volto a la calle. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!